No te atrevas a tocarme. ¿Y tú? Tú lárgate de mi casa. Sabías que Aldo era mi esposo. ¡Eres una ofrecida! ¡Lárgate como vas! ¡Vete! Mi amor, vamos a hablar. Te lo explico todo, por favor. No tenemos absolutamente nada de qué hablar. Quiero que te larges de mi casa ahorita mismo. Vamos a hablar, ¿sí? Por favor. Vete. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¡Vete! Quiero que te vayas. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Y ustedes qué? ¡Sigan trabajando! ¡Bájenlo! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo que qué hago? ¿Qué no ves? Quita de esa cama que ensuciaste con tus porquerías. Yo no pienso dormir ahí. Mi amor, perdóname. Te lo ruego, anda. Yo no sé vivir sin ti. Me equivoqué. Gabriela no significa nada para mí. Solo fue un desliz, mi amor. No, no, no pienso perdonar tu infidelidad, ¿eh? Y mucho menos que lo hayas hecho en nuestra casa. ¿Cómo crees que te pasa? Amor, amor, lo que te pido es que me entiendas, ¿sí? No me toques. Yo también me he sentido solo. Tú trabajas todo el día. No estás conmigo. También me haces cuidado. No puede ser. Eres un cínico. ¿Por qué no te haces responsable de tu infidelidad, eh? Mira, lo que te pido es que me entiendas. Vamos a luchar por nuestro amor, ¿sí? No me toques, te dije. Es más, vamos a tomar terapia de parajas. No, no lo voy a hacer, fíjate. Amor, amor, por favor, yo te amo. ¿Sí? Hagámoslo por Iker, por nuestro hijo. ¿Ah? Él merece crecer en una familia, no con padres separados, ¿sí? Por favor, te lo ruego, mi amor. Ándate, lo ruego. Te lo ruego, perdóname. Por favor, amor, por favor. No puedo creer que hayas aceptado otra vez a... ¿No te das cuenta? Te está manipulando con el niño. Mamá, tú no lo entiendes. Pues no, no lo entiendo. Él te engañó. Y claro, no quiere perder a la mujer que lo mantiene. Mira, mamá. Aldo y yo ya acordamos que vamos a pagar todo a la mitad. Además, es cierto que yo también he descuidado nuestro matrimonio porque he estado trabajando mucho. Ay, no lo puedo creer. Escúchate. ¿Ahora resulta que tú tienes la culpa? No, no la tengo. Pero también me he sentido atraída por otro hombre en el trabajo. Y eso no está bien. Lo que no está bien es estar en un matrimonio desigual. Si ese hubiera sido el acuerdo, pues ya sería cosa de ustedes. Pero todo el tiempo has sido tú la que jala la carreta. Mira, mamá. No voy a discutir contigo mis decisiones. Aldo y yo ya llegamos a un acuerdo y punto. ¿Sale? Nos vemos luego. Mi madre. Ay, mi morenita. Ábrele los ojos a mi hija, te lo suplico. Ella se merece ser amada a plenitud y no conformarse con las migajas de un hombre. Que ella entienda que no puede estar en un matrimonio desigual. Y que pueda vivir un amor pleno. Tener un compañero de vida y no un niñero. Tener un closet CIA Gracias por ver el video. Hola. Hola. Aquí está el reporte del avance del centro comercial. Al parecer vamos a terminar en 15 días. Gracias. Si quieres ahí, déjamelo. ¿Pasa algo? ¿Está todo bien? No sé. Yo creo que clonaron mi tarjeta porque el saldo no corresponde a lo que yo pensé que tenía. ¿No hiciste alguna compra que no recuerdes? Pues no, según yo no. Se me hace que voy a hablar al banco. Sí, 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 claro. Es una muy buena idea. Cancelar todas tus tarjetas y cambiar las contraseñas. Sí, eso voy a hacer. Porque definitivamente este no es el número que tendría que tener. Ahorita mismo voy a hablar al banco. Si necesitas algo, me avisas, ¿ok? Sí, gracias. No puede ser. ¿Siete retiros en un mes? Hola, mi amor. Pensé que estarías en la oficina. Me salí porque fui al banco a cancelar mi tarjeta. Ah, entonces fuiste tú. ¿Fui yo qué? Porque fui al cajero y no pude sacar dinero de la tarjeta. ¿Y tú por qué tienes que sacar dinero de mis tarjetas sin mi consentimiento, eh? ¿Sin tu consentimiento? ¿De qué hablas si yo soy tu marido? ¿Y eso qué? No tienes por qué sacar dinero de mis tarjetas. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Desde cuándo me cuentas el dinero? A ver. Pues desde que descubrí que estás haciendo siete retiros sin mi consentimiento. Me estás robando y estás abusando de mi confianza. No seas ridícula. Yo soy tu esposo. Y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Y qué es tuyo que sea mío, eh? Digo, porque yo pago todo. El departamento, el coche, hasta los tenis que llevas puestos, eh. Eres un mantenido. Cállate. Mi mamá tenía razón. Me falta este respeto. Me humillas. Y luego soy tu marido, ¿no? Yo no soy ningún de Lele. Suéltame. 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 Suéltame mía. Te voy a demostrar que soy tu marido. No, por favor. Suéltame. No, por favor, por favor. Ya me has gastado con tus círculas de mujer independiente. Cállate. Suéltame. No, ¿qué vas a decir? Por favor. No, no, no. No, no. No. ¡Maldita! No me vuelvas a tocar. Si te acercas, te juro que te mato. Te voy a demandar. Te voy a quitar a ese niño. ¡Ya está la lista, te lo juro! No puedes. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que nos casamos por bienes separados? ¿Eh? Te recuerdo que tu mamita te lo recomendó para que yo no fuera una mantenida. Y mira quién resultó el mantenido, ¿eh? Ahora lárgate de mi casa. ¡No te quiero ver! ¡Lárgate ya! ¡Lárgate! Iker, mi cielo, por favor, vete a lavar las manos. Ándale, chapa, porque ya vamos a comer. Corre. Mami, ¿entonces ya no va a vivir con nosotros mi papá? No, mi amor. Ya lo platicamos. Tu papá y yo nos vamos a divorciar, pero eso no significa que él no te quiera. Él siempre va a ser tu papá y lo vas a ver los fines de semana. Pero tu papi y yo ya no vamos a estar juntos. Le tomará tiempo, pero al final lo va a entender. Finalmente el juez falló a tu favor. Sí. Yo tengo la guarda y custodia. Y le dije a Aldo que podía acusarlo de abuso de confianza, de intento de violación y... de maltrato intrafamiliar. Que lo mejor era divorciarnos en los mejores términos. Pues sí. Con todos esos cargos, ¿cómo no iba a aceptar? Qué bueno que terminó todo esto, hija. Nowalада 1991 Nowalада 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 Gracias.